Ok, lo primero que vamos a hacer es desempacarla de los estuches que venía, todo esto me venía en una sola caja, estos venían por separado y yo los metía en el estuche de los cerrajes y esto así completo venía en la caja. Lo primero que encontramos en los cerrajes es el cuerpo de la batería, el pedal y es simplemente todo. Realmente viene el pedal y los cerrajes donde se ponen los toms y la tarola y lo que es la estructura base de la batería. Ahora vamos a lo importante, aquí es donde viene toda la batería, lo que es el toms 10 y 14, la tarola que es 12 y el bombo que es 16. Así es como viene empaquetada, viene todo con su bolsa, con sus estuches y aquí tenemos el toms 10. Si pueden ver es hueco todo para que quepan uno adentro de otro. Viene también con protectores para entre los toms no se rayen ni se raspen. Este es el toms 14, que sería el toms de piso en este caso. Aquí como dicen su nombre es un sound focus pad que es para que el bombo suene un poquito más seco y más profundo. Otro protector, después es la tarola 12 y al final un bombo 16. Como pueden ver la batería es azul, el acabado es sparkle que es esto brilloso que ven aquí. Realmente es mi favorito de las tres, hay tres colores, es gris, naranja y pues este azul. Ok, realmente aquí tenemos todas las partes que son la tarola, los dos toms y el bombo y lo que vamos a hacer ahorita es armarla y cambiar parches. De los reviews que yo encontré, realmente en ninguno de los videos me gustó el sonido de los tambores con el parche fábrica. Lo que yo hice fue comprar parches remo para los toms, para el 10 y el 14 y comprar un parche de bombo Evans para 16. Entonces pues vamos a cambiar y chequemos como suena. Bueno, ya acabamos de afinar la batería y de cambiar los parches. Como dije anteriormente, cambie los de los toms y el del bombo y afine solamente la tarola. Entonces vamos ahorita a armar la batería. Lo que incluye dentro del paquete de la batería es la estructura del tom de piso o la estructura del bombo, donde se sostienen los toms y la tarola y el pedal. Es lo único, no incluye nada para platillos. Entonces lo que yo voy a hacer es poner mi base de hi-hat de mi batería y a partir de ello unir partes para acomodar los platillos en las diferentes bases que tiene la batería para sostener los toms. También compré este brazo para añadir un platillo de extra. Entonces, bueno, que conste que es mi primera vez armando, entonces me voy a tardar un poquito. Pero chequen las reviews y normalmente la gente lo hace entre dos minutos y medio y tres. Bueno amigos, pues esta es la Tama Cocktail. Como si ven, es bastante práctica y realmente tiene todos los elementos de la batería. Bueno, voy a subir un demo de la Tama Cocktail a mi Instagram para que chequen mi perfil y escuchen como suena.